Si tú no eres un líder nato, ¿crees que a pesar de eso puedes desarrollar tus habilidades de liderazgo y comunicación? Hola, soy Víctor Toscano y ya sea que te consideres o no un líder nato, en este video encontrarás la respuesta. ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo podía yo tener ese grado de influencia si siempre estaba aislado, si nunca tomaba las riendas ante mis compañeros? A pesar de que siempre hiciera lo correcto. Y esto no contradice de ninguna manera la frase que te acabo de compartir, que es una frase que escuché en la semana, sino que la complementa. Y es por eso que en este video te quiero compartir, ya sea que tú seas un líder nato o que no lo seas, Yo he identificado en este proceso de crecimiento que he vivido, de pasar de ser totalmente tímido a convertirme ahora en un líder donde muchas personas ahora me siguen. Personas que a lo mejor en persona no los conozco, pero sí ven mis videos, los inspiro y me siguen porque quieren aprender más de mí, porque esos ideales que yo he compartido con ellos les mueven. Y he logrado conectar y se han identificado y quieren seguir mis pasos. Esto tú también lo puedes lograr. Si ya eres un líder nato, lo puedes potencializar aún más. Y si no lo eres, quiero decirte la buena noticia de que, aunque no hayas nacido con esas habilidades o con esas características, tú te puedes convertir en un gran líder si cumples con estos requisitos que yo he identificado en mi proceso y que ahora voy a compartir contigo. Esta vez, en vez de hacerlo a manera de pasos a seguir, quiero hacerlo a manera de preguntas, para que tú te cuestiones y descubras desde tu interior de manera sincera si tú estás en camino a convertirte en un auténtico líder. Y la primera pregunta o el primer paso es, pregúntate, ¿tú tienes un mensaje valioso que compartir con el mundo? ¿Por qué te hago esta pregunta? Hace unos días que yo realicé una conferencia en la Ciudad de México, noté cómo yo la enfoqué en mi mensaje de vida, que es la timidez, cómo yo inspiro a otras personas a superarse y cómo de ahí, después incluso logré inspirar a personas que nunca han sido tímidas, pero que han notado mi crecimiento y quieren ellos también lograr un crecimiento. ¿Por qué te cuento esto? Porque esas personas que estaban ahí en esa conferencia se inspiraron a través de mi historia de vida. Y yo les dije que así como yo tenía un mensaje que compartir con las personas acerca de la timidez, cada uno tiene mensajes muy particulares en base a lo que ellos han vivido, a lo que ellos han sufrido en su vida. Si ellos han vivido algún tipo de maltrato, mujeres, por ejemplo, que han sufrido maltrato en su familia o en su vida laboral, y que han vivido un proceso muy doloroso, ahora ellos han sacado de ahí un mensaje que compartir con otras mujeres para que no les pase lo mismo, para que no sufran, para que salgan de esa situación en donde están. Y así cada uno de nosotros tiene un mensaje muy particular. Por eso quiero preguntarte a ti, ¿qué has vivido? ¿Qué te duele? ¿Qué situaciones te han hecho llorar en el pasado? Y que si ahora en este momento te encontraras con tu yo anterior, con ese yo niño, adolescente, joven, ¿qué le dirías? Para que no sufriera lo que tú has sufrido. Ese es tu mensaje de vida, es el mensaje que tú vas a compartir con el mundo. Y ese es el primer requisito para que tú seas un gran líder. Que encuentres cuál es tu mensaje de vida. La segunda pregunta es que tengas una misión. Una misión es tener un gran porqué. ¿Tienes un porqué en tu vida? ¿Algo que te mueve a hacerlo? Como ya te lo dije, esto se relaciona mucho con la primera pregunta. Porque tienes un mensaje. Pero hay personas que pueden tener un mensaje y no encuentran la motivación suficiente para ir y compartirlo con el mundo. Ir y hablarle a esas personas que te necesitan escuchar. Por eso te quiero preguntar, ¿has encontrado y tienes clara tu misión de vida? A lo mejor estás trabajando, escribiendo libros, escribiendo artículos para internet, haciendo videos como yo. Pero si lo estás haciendo, si yo lo estoy haciendo es porque tengo un gran porqué, porque tengo un sueño de llegar a todas esas personas y que no sufran. Que encuentren la solución a sus problemas, que le encuentren sentido a su vida y logren trascender. Ese es mi gran porqué. ¿Cuál es el tuyo? La pregunta número tres. ¿Estás dispuesto a actuar para crecer? Toda persona necesita crecer. Si tú quieres convertirte en un líder de influencia para un empresario, para un deportista, para un artista, para cualquier persona en el ámbito que se encuentre, tiene que crecer para lograr influir. Si yo no hubiera vencido mi timidez y si yo no hubiera aprendido a comunicarme, quizá no hubiera logrado convertirme en un líder. No hubiera podido hablarle a los tímidos y decirles, hey, la vida es más que eso. Eres tímido, pero no te sientas mal. Quizá vas a ser callado y serio toda tu vida. Pero si tú tienes un mensaje valioso que compartir, no tienes por qué ir y aislarte en tu habitación. Puedes vivir una vida normal, puedes hacer pequeños cambios, cambiar algunos hábitos, algunos patrones de conducta, cambiar tu mentalidad. Y vas a notar cómo te relacionas mejor con las personas para que vivas una vida plena. Claro que hay personas mucho más extrovertidas. Yo no les digo que van a cambiar totalmente su personalidad, sino que pueden sacar lo mejor de ellos mismos. Y eso lo hago gracias a que yo decidí crecer. Por eso aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a desarrollar tus habilidades de liderazgo, de comunicación, para despertar ese gran líder que hay dentro de ti y compartir ese mensaje con las personas que necesitan escucharte? Esa es la tercera pregunta, la tercera característica que yo he encontrado que tiene una persona como líder. A pesar de que no hayas nacido con esas habilidades, tú las puedes desarrollar. Pero es muy importante que tengas un mensaje valioso, que tengas una misión que cumplir, que la tengas clara. Y número tres, que estés dispuesto a actuar para crecer. Eso es todo por este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Espero que este mensaje te haya llegado y haya despertado en ti ese deseo de convertirte en un líder. Si es que no te consideras un líder nato o si ya te sientes un líder, desarrollar esa habilidad aún más, sobre todo en base a la acción. Porque es en base a la práctica que lo hacemos. Es en base a que yo decidí compartir ese mensaje con personas que lo necesitan. Que esas personas vinieron a mí y me dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero seguirte, quiero seguir aprendiendo de ti. Lo importante es que tomes acción y des el primer paso. Si te ha gustado este video, compártelo con una persona con quien tú creas que le puede ser de valor. Alguien que quiera desarrollar su liderazgo. Déjame un comentario. Quiero saber si eres un líder nato o estás trabajando en convertirte en uno. Y número tres, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que subo un video como este cada semana que te puede ser de gran valor. Recuerda, comparte tu mensaje con el mundo. Comparte tus ideales, tus valores, tu visión de vida, tu misión. Forma un equipo para concretar ese proyecto que tú sabes que cambiará muchas vidas. Si lo haces, si tú logras inspirar a otros, te habrás convertido en un gran y auténtico líder. Gracias por ver el video. Gracias.